Bien, con el Chavo de Sábato, la casa del campeón, el puntero del campeonato, vinieron a plantar el partido de igual a igual y con un triunfo sobre la hora muy festejado. Sí, yo creo que antes del gol tuvimos dos muy claras, una en el palo y una en el patito que se fue por arriba. Creo que hicimos un buen partido, por momentos en el primer tiempo nos tuvieron un poco la pelota, pero siempre la intención es jugar, bueno, el esfuerzo valió, nos llevamos un punto que es importante por la jerarquía del rival y como se presentó el partido, uno a cero bajo. ¿Le das inteligencia a los cambios de peregrinos en el partido? Sí, sí, inteligencia del técnico y sobre todo hay un gran equipo. Fijate que entraron tres jugadores de mucha jerarquía y esos son los jugadores que te hacen ganar un partido o en este caso empatarlo. Gracias, Chavo. Nada, nada, hasta luego.